Hola dibujantes Z, bienvenidos a un nuevo vídeo en tiempo real en el que vamos a estar dibujando la cara de Goku. Es muy sencillo, espero que os gusten estos vídeos en tiempo real porque así podéis copiarlos paso a paso. Si os fijáis, duro unos 8 minutos en dibujarlo, así que es muy sencillo. Creo que es interesante que hagas ese tipo de vídeos porque así en vez de tener un speed drawing muy elaborado, pues con los tips que os pueda dar en tiempo real, pues podéis ir aprendiendo. Bueno, como veis, lo primero que hago es hacer un círculo y dividirlo en el medio con una raya. Esa raya nos va a servir de guía y a partir de aquí vamos a crear primero las cejas y luego vamos a ir bajando, haciendo la nariz, los ojos y la boca. Siempre utilizo estas guías cuando hago Dragon Ball o cuando hago algún tipo de anime o cómic. A mí me sirve muy bien, la verdad es que es una forma sencilla de hacerlo. Así que, como veis, se puede construir perfectamente la cara de Goku a partir de este tipo de esquemas y a partir de este tipo de trucos de dibujo. Bueno, vamos a estar haciendo las pequeñas facciones que tiene encima de la nariz. Ahora hacemos la nariz así torcida con un sombreado de línea hacia un lado. Y luego, bueno, esta nariz es un poco compleja, hay que hacerlo poco a poco. Perfecto, ahora sí. Bien, ahora vamos a hacer la boca. Una boca así. Bueno, no, vamos a hacer... Sí, vamos a hacer la boca y vamos a hacerla así como cabreado. ¿Veis? Hacemos una línea y luego bajamos las extremidades, las puntas de la línea. Las bajamos y así parece que está como así con la boca cabreado. Remarcamos un poquito más la parte de fuera, la estructura de la cara. Y ahora sí vamos a por las líneas de los ojos. Son muy sencillas. Son dos palos verticales y uno horizontal que los une. Al que es horizontal que los une vamos a darle un poquito de movimiento. No vamos a hacerlo totalmente recto, sino así, así como un poquito curvado. Y luego vamos a hacer la parte interior del ojo. Y ya tendríamos casi casi las facciones de Goku. Para darle más presencia, para darle más... Que parezca mal Goku, pues vamos a hacer las líneas de expresión de la cara. Estos hoyuelos que tiene debajo de los ojos. Estas cosas que tiene esas líneas. Las líneas que hay encima, en la frente. Y bueno, a partir de aquí, realmente no es muy complicado. Podría ser Goku, como que podría ser Gohan, como que podría ser Vegeta. Podría ser cualquier personaje de Dragon Ball. Porque básicamente todos tienen la misma presión. Lo único que cambia es el pelo. Así que una vez hechas las orejas, como estáis viendo ahora. Simplemente vamos a coger y... Bueno, vamos a hacer primero un poquito el cuello. Vale, este es el músculo del cuello. Luego así la parte de dentro, la nuez. Y ahora... Un momentito, vamos a poner bien la página. Perfecto, vamos a hacer el trapecio. Muy bien, dos líneas así curvadas hacia abajo. Y vamos a hacerlo en Super Guerrero. Uy, perdón, Super Guerrero. Es que Super Guerrero es como lo llamamos aquí en España, en la parte de Cataluña. En realidad sería Super Saiyan. En la parte de Super Saiyan. Y bueno, vamos a hacerlo ahora en Super Saiyan nivel 1. Y vamos a hacer el pelo, tal y como en el original de Dragon Ball Z. Que si os fijáis, pues es muy sencillo. Lo ves como triángulos, dándoles un poquito de direccionalidad hacia un lado. Así, poco a poco. Y ahora sí, como os decía antes, el pelo es lo que hace que parezca un personaje u otro. Ahora sí que con este pelo parece más Goku. Bien, este es un primer boceto en el que vamos a hacerlo, por cierto, que lo he hecho con un lápiz HB. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque este lápiz HB no ensucia mucho, no es grasoso, no es un B. Y entonces hace que pueda hacer un boceto más limpio sin que esté demasiado sucio. Así que bueno, vamos a terminar, como digo, la parte de la ropa de la saga de Dragon Ball Z. En la que estaba convirtiéndose en Super Saiyan. Y ahora sí, vamos a coger un lápiz más grasoso. Esto es una cosa que hago porque me gusta hacer dibujos a lápices y enseñároslo. Pero podríamos coger directamente un delineador del 02 o del 04, como queráis. Yo en este caso he cogido un lápiz, un 6B, que como veis tiene mucha más intensidad. Y esto me permitirá hacer el trazo más intenso, más negro. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es repasar el boceto inicial, haciendo que las líneas estén un poquito mejor. Es muy sencillo de hacer el pelo, como veis, ahora lo estoy repasando. Y es simplemente un triángulo en el que vamos a dar un pequeño giro. Vamos a hacerlo con un pequeño de movimiento y ya está, es muy sencillo. Simplemente hacer que tenga un poquito de movimiento. Si os fijáis tiene una tendencia hacia un lado. Bien, ahora las cejas, repasaremos un poquito todo. Las cejas, el pelo. Muy bien. Poco a poco, como veis, es un vídeo en tiempo real. No hay Speed Dragon aquí. Lo estoy poniendo en tiempo real para que lo vayáis copiando conmigo. Pero si consideráis que lo hago muy rápido, pues podéis parar el vídeo, echar para atrás, volver a echar para adelante, como queráis. Podéis verlos tantas veces como queráis. Para eso está aquí en YouTube. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer marcas como de combate. Si os fijáis, las marcas de combates que están por toda la cara son unas pequeñas líneas y es muy sencillo de hacer. Las voy a hacer también en el cuello y en el trapecio. Bien, terminamos de hacer el ojo. Muy bien, la parte interior del ojo. Y ahora sí que, si os fijáis, después de hacer el primer boceto, ahora parece bastante más a Goku, ¿verdad? Porque estoy marcando más las facciones y estoy haciéndolo todo un poquito mejor. Más detallado, más pulido. Por eso es importante que trabajéis mucho los bocetos, porque los bocetos os van a ayudar a llegar al dibujo final que queréis hacer y que os quede bien. Fijaos que en ningún momento he utilizado una cuadrícula, ni he utilizado cuadrados, ni nada de eso. Simplemente con bocetos esquemáticos de dibujo artístico. Tal y como hacen los mangakas profesionales y como hacen los dibujantes de cómic profesional. Así que, ahora vamos a marcar un poquito más la parte de fuera de la cara. Seguimos trabajando el pelo. Muy bien. Apretamos en una extremidad y luego soltamos en la otra. Perfecto. Bien, este dibujo lo dejaré así, con lápiz y grafito. Espero que os guste esta serie de dibujos que hago. Son muy sencillos, a mí me cuesta poquito. A vosotros os va bien porque así aprendáis un poquito. Lo que sí que tengo que hacer es narraros un poquito el vídeo a todos para que sea más en forma tutorial y os guste. Y aprendáis sobre todo. Si tenéis alguna sugerencia y los que hayáis llegado hasta aquí, os recomiendo que dejéis en los comentarios del vídeo vuestras sugerencias de qué os gustaría aprender, de qué forma y qué os gustaría ver. Así que, bueno, como digo, podría continuar el vídeo y podría hacer el entintado, podría hacer el color, el lápiz de colores, en acuarela, en marcadores de alcohol, pero simplemente es una práctica, una dinámica de lápiz grafito en el que vamos a aprender a hacer las caras, los personajes de manera muy sencilla. Vamos a tirar esta línea que es el músculo del cuello. Muy bien, vamos a ir haciendo ahora las marcas, como digo, un poquito de sombrado aquí, las marcas de lucha, de batalla. Y ya con esto tendríamos nuestro personaje de Goku perfectamente acabado. Muy rápido, muy sencillo, ocho minutitos, en el que habéis podido ver cómo se puede construir un dibujo rápido, pero bien hecho. Así que nada, dibujantes Z, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo dibujo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!